¿A usted era acusado de ser un hombre frío, maestro? No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre... Estoy muy sensible. Pero cuando escribo, trato de... Bueno, de tener cierto pudor, ¿no? Somos los de la nueva escuela, cierro en telón. No hay nada más que ver a acción, a ejecutar misión. Muchos dicen, ese morro es bien crecido. Soy el mismo de los tenis de 300, el que sigue en los intentos. El que sueña con eventos y llenar dos, tres asientos. Pequen bien sus movimientos. Varia banda que me tira, otros que me motiva. Yo me quedo con los reales, muy pocos saben cuáles. Esto es México, aquí se gana la moneta. Con trabajo duro, respeto para los que ya van para el muro. Dios bendiga su camino, caminito de la escuela. La calle te va a escuelear. Cuidado quién te pone, que todos quieren ganar. Te protegí tanto para que no te fuera a dar. Y eras tú mismo quien me empezaba a apuntar. Los recuerdos no se olvidan, se quedaron en las fotos. La historia que escribimos de nosotros, el pasado no se olvida. Lo guardo en la memoria, de cómo hice trayectoria. Eran tres patos, cenado en la banqueta. Una caguama y letras, terminando de las retas. Ya me amarré las abujetas para no volverme a caer. Para ser alguien nuevo, hay que renacer. Empezar a creer. Tener fe. De la vida y la muerte solo aprendes una cosa. Vive la vida hoy. Aresgaste hoy. Haz lo que tú amas. Pero hazlo. No te impidas ser feliz. El tiempo se lo lleva todo. Muere quien destruye su amor propio. Muere lentamente quien no gira el volante. Cuando es infeliz. Fumando en la azotea veo un mundo gris. Plasmado de colores, con falsos corazones. Sus bocas tan cerratas, con cubrebocas negro. Quieren que cierre la boca. Mi línea los disloca. Cuidado con la troca que te empieza a seguir. Minutos de silencio por los que no se tuvieron que ir. L, E, T, E, C, A, M, A, C, N, D, A.